No, ya uno No, ya uno ¿Cuál fue la fecha en la que inició tu confinamiento? Recuerdo que fue febrero, marzo, fue en marzo El EP, la idea nació como mayo o junio, más o menos Ya llevábamos como unos 3, 4 meses encerrados Y pues haciendo beats salieron unos medio oscuros, medio depresivos Le mandé un paramagú Y le gustaron Le pregunté que qué se imaginaba Me dijo que se imaginaba la entrada de una cueva Entonces le dije escríbete algo Cuando regresó la letra Pues la idea fue como vamos a hacer un EP de esto La idea era que hablara solamente de temas o de las experiencias que estaba viviendo en ese momento O sea, un EP acerca del encierro y los sentimientos que te van provocando Porque obviamente te modifica la sí que bien cabrón Estar en un cuarto, en dos cuartos O sea, tanto tiempo encerrado Me gustó la idea porque también venía a darle como otro giro al Catney Lo más complicado que tuvimos o lo que nos enfrentamos haciendo el trabajo de Gregor Fue quizá la movilidad Por las razones de la cuarentena y eso También fue un poco la presión de estar escribiendo, escribiendo, escribiendo Yo no hago rolas como una tras otra, una tras otra Primero hago una, pues ya medio la pulo y todo esto Y ya después, ya que me siento como satisfecho, pues hago la siguiente Esta vez fue un poco más de no tengo tanto tiempo Y el proceso fue más rápido Si nos habíamos puesto como un límite de tiempo, por ejemplo, de que fuera un mes Entonces, pues prácticamente Magú escribió Bueno, al final no se cumplió Pero pues fueron como entre semana y media y dos semanas por track Mira, las tres primeras salieron muy rápido Creo que en un mes ya las tenía Las tres primeras El problema fue con la última Con la cuarta La de Nos Falta Fe Esa Me costó trabajo Todavía estaba, todavía estaba encerrado Y digo, tenía como tiempo para escribir esto Pero, pero el beat no O sea, no me convencía Le escribí Le empecé a escribir Y no me gustaba como sonaba Pasó algo muy gracioso con Nos Falta Fe Porque Magú no le podía dar O sea, de plano me dijo No le puedo dar, güey No tengo como de qué hablar No me siento cómodo con el beat Porque pues bueno, el beat este No es un beat convencional, ¿no? Tiene ahí algunos parones Y va jugando con los tempos Y los hi-hats y todo eso Entonces, decía que no le podía dar Porque la sentía bastante forzada En mi caso, yo creo que se complicó mucho Es la primera vez que Que pongo beats para que alguien rapee En realidad, o sea, solo he publicado dos beats Que ha mezclado también Mikey Pero Pues Pues darme cuenta de los sonidos que utilizo De cómo sampleo para Para que entren los raps, ¿no? Por ejemplo, en la De dos habitaciones El violín tenía un river Que opacaba todo Entonces, se escuchaba muy de fondo Y a mí no me gustaba Y tanto en mis monitores sonaba chido Y tal Pero pues por la posición de mis De mis monitores Y Y por el tipo de monitores que tengo No se escuchaban igual En lo de Mikey Entonces Pues para mí fue complicado Personalmente O sea En cuanto a lo que hice en el EP Fue complicado eso Porque pues fue aprender El porqué de las cosas Y pues que Mikey me explicara Lo que estaba pasando Todo lo veíamos por Whatsapp Nos poníamos de acuerdo Nos mandábamos los beats Ahí van las ideas Aquí está esto Mago nos regresaba las lyrics Entonces Pues ya ellos también me iban como Como diciendo Ah sí, está chido Se escucha bien Esto no se escucha tan bien Fue un poco dinámico Porque pues Digo, como estábamos en casa Pues A cualquier hora Podíamos checarlo Ninguno estábamos en la chamba O sea Mago estaba trabajando desde casa Yo estaba trabajando desde casa Mikey también Y pues nos vimos hasta que se grabó O sea Nos vimos todos aquí en el bus Y Le cayó Un fin de semana a Mikey Desde Texcoco Que es el que vive más lejos Este Se quedó aquí Y lo grabamos en un fin de semana En dos días Vuelen como astillas La nueva normalidad Está de pesadilla Puto Mago Puto Mago Estás muy cabrón Dijo Vete a ver Si las gustó No manches Está bien vergas Chátelo otra vez Cabrón Chátelo otra vez Pues fue Fue algo Este Digo La vibra Y todo esto Que cuenta mucho Al menos para mí Para grabar Fueron las correctas Nada más que Si no No tenía como Nunca había Nunca Me habían grabado así Como esta vez ¿No? O sea Los tracks de De Asgard Pues me grababa Asgard Y los tracks de Mikey Pues así Se quitaba de la silla Asgard Y se sentaba Mikey Y me grababa ¿No? Entonces sí Fue diferente Fue diferente Fue una experiencia chida Porque Pues bueno Mago Estaba acostumbrado Como a otro tipo de ambiente ¿No? Y a trabajar Con un solo productor Entonces de pronto Encontrarte con dos productores Con ideas diferentes Pero en el mismo Camino Pues Pues fue para él Creo que bastante enriquecedor Para mí lo fue Porque Pues de pronto Empiezas a interactuar Y empiezas a tener en cuenta Que hay muchos factores Que Que hacen que una rola Suene bien ¿No? Y como Como decía No habíamos escuchado Nos falta fe Ahí la escuchamos Y fue como Boom Fue una de las rolas Creo que más creativas De Le Grego En el sentido De que como no habíamos Escuchado nada De lo que había hecho Mago Tuvimos esta Explosión de De ideas Que al final Pues quedaron ahí plasmadas ¿Hay eso de así? ¿Es el ruido de cuarto? ¿Muy vacío? Como de No sé todavía Como que Tienen unos adnits De que están pensando Igual sabes qué Podría ser ¿Sabes qué se me ocurrió ahí güey? No me dejó Ya 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 Me sentía bastante seguro Con ellos dos Coacheándome Y También pues el reto Este de De que querían las tomas Pues lo menos Cortadas ¿No? Digamos que lo Lo positivo De los tracks Que estaban tan lentos Pues fue que me Que me dieron Esa chance De Pues de De poder grabarlas En uno o dos tomas Digo El aire Es muy importante Para grabar Y Y todo esto Entonces Pues Como eran lentos Pues sí Se prestaron A que yo pudiera hacerlo ¿No? Y ya de ahí Pues fue otra vez Todo Todo A distancia ¿No? De Hacer los arreglos Este Bueno ya que lo grabamos Pues hacer los arreglos Y Estar viendo las mezclas Con Mikey ¿No? Que mandaba Y Estar haciendo Pues observaciones Todos Y Pues hasta lo que queda En el resultado final La fase de mezcla Fue bastante divertida Yo me Me clavé mucho Con un sonido Que tenía en mente Y Pues al final Digo Son experiencias Que uno va teniendo ¿No? Con esto de la producción Al final No me gustaba Y Al final Todo me sonaba Extraño Un tanto caótico Porque en sí El Egregor Es así ¿No? Es con textura Es con Con Como rasposo Yo lo definiría Como un EP Que raspa ¿No? Esa es la parte En la que va Como a low fire Yo creo que te le dio Un giro chido A la rola Porque estaba toda Plana No sé si te notabas eso Y entonces En mi mente Siempre tuve Como la idea De que fuera así Pero Al final No lo lograba Y tenía Este tipo De dudas ¿No? De cómo sonaría La voz Cómo sonarían Los drums Los espacios Los cuartos Porque al final Habla de De eso ¿No? De los De los espacios De los encierros Y Y dar esta Intención De cuartos Me costó Un poco de trabajo Encontramos un sample En la llanoba No sé Pero digo Se puede quitar Güey No Hacer la realidad Venga Vamos a escuchar La vida loca Porque podemos Quitarlo de ahí Nuevas reglas Y dejarlo De la boca No importa Lo que es fácil Quémate en casa Quémate en casa Es lo que le faltaba Esa transición Fíjate que Esta Esta cuarentena Más bien Más que Más que Que leer O O Emborracharme Todos los días Traté Traté De Traté De Más bien Pues como Limpiar Un poco Todo lo que No me servía O que Ya quería Cambiar En 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 mi vida ¿No? Entonces Empecé a hacer Ejercicio Pues Todas las cosas Que O al menos Una parte De las cosas Que yo estaba Como postergando Porque no tenía Tiempo Pues las empecé A hacer En la En la cuarentena ¿No? Ahora me siento Más Pues Más positivo Más seguro Más Con muchos planes Lo traté Un poco De De narrar Ahí en las En las rolas ¿No? De hecho Por ejemplo En la de En la última Que es Nos falta fe Quise Pues un poco Plasmar eso ¿No? El de El de este cambio ¿No? O sea Lo que dice el coro Pues sí es A mí me hace Mucho sentido Es Nos sobra coraje Y nos falta fe Es como Sí Quiero hacer mil cosas Pero Pero no creo en mí A lo mejor O O O me lleno de pensamientos Negativos Y termino no haciendo nada ¿No? Esa fue la que tuve que volver a escribir ¿Verdad? Sí Va A ver Espérame Vaya No, la verdad No sé cómo se me ocurrió O sea Supongo que es por la cercanía O sea Juan Ser Digo Antes de la pandemia Nos veíamos todos los fines de semana Mínimo A veces entre semana Entonces Pues es como un gran amigo Y Pues también supongo que es un poco Las habilidades Que tiene para Para hacer un rap Como más realista Y narrar más las cosas ¿No? Más lineales Y este Y Magu es como más metafórico Hay que ponerle más 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 atención Porque utiliza como De diferente manera Las referencias Entonces Pues era como Contraponer los dos Los dos estilos De escritura También las dos formas de rapear Y pues Nunca lo habían hecho en un track Eso fue parte Como de algo Muy Muy también De un encuentro De dos escuelas distintas Bueno No distintas Muy similares En En algunos aspectos Pero sí de Pues dos escuelas En brechas generacionales Que pues Estaba chilo Digo yo Cuando escuchaba Y veía ya Este Toquines Donde le daba Este Microfón Este Bueno Posteriormente No sé Boca floja Y así como se fueron dando Las cosas En la historia del rap Pues una experiencia A lo mejor no presencial Pero sí Sí fue Muy grato El El escuchar Que 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 se acopló Bastante bien ¿No? De tranquilidad Sofoca Me enfoca Dentro de mi alcoba Apocalípticas Épocas tocan Siempre me cuesta trabajo El inicio Y el final Una vez que tengo El inicio Y Y tengo así como La frase que abre Y la idea De lo que va El track En este caso Este El confinamiento Y estar como Retratándolo Desde Una manera cinemática Cómo lo experimentas Desde tu habitación Muchas veces Cuando colaboras En algún track Con Con algún otro MC Aunque tengas El El tema A lo mejor Pues la otra persona Tiene otra perspectiva Sobre Sobre ese mismo tema ¿No? Vine Este A grabarlo Con Asgard Y tuve la No sé qué pasó La neta Se me perdió Lo olvidé Perdí el celular Uno de tantos Este Algo así Pero Al final del día Tuve que reescribirlo Y pues nos gustó más Tenía más idea Estaba más Enfocado Tenía un poco más De sentido En cuestión De este De los aspectos Que se querían Reflejar No 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 Cuando escribo No No Debió de pensarlo Dos veces Nunca di buenas referencias De ese jefe Hoy sé que soy igual Pero a baja escala Y deje a esa conclusión Meditando en la sala Coro ahí Tuve el honor De que se me asignara La misión Y que Afortunadamente Al Magú le gustara Algo que también dije Órale Pues chingón La neta Pues Un gran honor también Que haya Este Pues le haya vibrado Ese pedo Y que Lo Lo interpretemos Este Al unísono Bueno no Este Consecutivamente En la rola Y que pues a la banda Por lo que veo Le esté gustando Y respeto como MC Creo que Ya tiene su trayectoria No es tampoco Ningún Improvisado ahí ¿No? Y pues se nota Bastante ¿No? En sus En sus líneas Un saludo ahí Los Scratches Con Imae Siempre me han gustado Como las ideas ¿No? Que tiene Asgard Desde Que me ha invitado A participar En el set Que hizo ¿No? De Funk Y así Entonces Me sonó Bastante Interesante Y pues accedimos Entonces Ahí comenzó todo How do you How do you do this Day after day One foot in front of the other Just like everybody else Y'all do what we can Sometimes it's enough I'll be here first thing tomorrow morning And I'll be here all day Y ya la otra Esas sí Ya son muy puntuales Porque son los No hay key No bajas Este ¿Sabes lo que tienes Los danidos? Pues catnip fue más como eso, ¿no? Como tener un poco más de presencia, como los scratches, ¿no? Y así. Y aquí, pues igual también lo sugería, o lo sugerí, que fuera un poco más sutil, más discretón. O sea, que no se repitiera como todo el proceso igual, ¿no? De catnip. Porque pues al principio queríamos obviamente incluirlo en los cuatro tracks. Era la idea, ¿no? Pero pues ya que estuvimos aquí, bueno, igual ni May le cayó a trabajarlo como lo habíamos hecho con catnip. Y pues no nos daba, o sea, no encontrábamos ni frases, ni sonidos, ni nada, ¿no? Bueno, pero ya están ahí cuantizadas, ¿no? O sea, así como me las mandaste, ya entra, ¿no? ¿A esa velocidad? No. ¿No? Algunos de los scratches los tuvimos que repetir bastante. Bastante, bastante. Como que hubo un momento en el que como que me saturé y ya no me salían, y ya no me salían, y ya no me salían. O me salía el primero, y ya cuando grabamos otra vez, o hacíamos una segunda toma, tardábamos mucho. Sí, eso fue como, de repente fue un poco cansado eso. Yo con la tele, no tengo idilio, nada, se pausa, el tiempo. Sí, déjame. Y al final decidimos que, pues, porque en realidad no los necesitaba, tanto por las temáticas como por los beats, ¿no? Entonces, pues yo creo que nos tardamos más en darnos cuenta de eso. Bueno, personalmente yo creo que yo, y por lo que platiqué con Imai, o sea, para mí creo que fue lo más complicado. Pues darnos cuenta de eso y decidir, ok, solamente van a ir en estos dos tracks, y que sean como más de acompañamiento, ¿no? Los, el primero y el último no los necesitan porque, pues de alguna manera ya tienen una musicalidad, ¿no? O sea, hubo algo ahí como interesante que estábamos diguiendo ahí en los discos, y salió el, así, el sampleo que se iba a escrachar, así como, así, perfecto, ¿no? No tuvimos que buscar tanto, así, y solo corrió, y así, justo cuando lo dejamos correr, cayó en el beat, todo así como encajó perfecto, y no, pues. No sabíamos cómo ponerle al EP. O sea, empezamos por ese track que fue, que es el primero, se llama La Cueva. Después, pues fue como, vamos a hacer cuatro tracks, dos de Mikey, dos míos. Eh, y pues Magú tenía claro los, los títulos de dos, ¿no? El de Quémate en Casa y el de La Cueva. Eh, el de Dos Habitaciones, pues desde el principio yo quería que se llamara Dos Habitaciones porque era algo más cinemático y quería que se sintiera el espacio, entonces para que se entienda. Y pues el último, pues ya después de la grabación dijo, vamos a dejarlo así, nos falta fe, ¿no? Entonces el EP, pues fue como, ¿cómo le ponemos? Pues habían varias, varias propuestas, digo, ninguna, ninguna era viable. El primero fue el encierro, bueno, el, el, sí, no recordaba eso, el título de trabajo fue el encierro, porque sonaba fuerte la palabra, ¿no? Como encierro. Y, y pues por todo lo que significaba y así, pero después como que no quisimos darle tanto, tanto peso a la pandemia y a la cuestión de que se liga con el COVID, porque en realidad las letras, pues aunque hay algunas que se relacionan, no van tanto, no se relacionan con eso, sino pues con atmósferas o sentimientos, ¿no? Que te provoca un encierro, puede ser durante la pandemia, puede ser, o sea, cuando estás deprimido, puede ser, pues no sé cuándo lo decides, ¿no? Este, no sabíamos cómo ponerle de hecho, ¿no? Ahorita nos estábamos acordando de una que se, que había propuesto yo, que se llamaba, que, que era snack de medianoche, eran puras bromas, más bien. Era historias distópicas, sí, ánima. Historias distópicas. Ánima, sí, es cierto, ánima. Creo que las dos, las dos, este, fuertes eran Gárgola y, y la que se quedó que era Segregor. La que se quedó. Y la que yo dije que Segregor. Segregor es en sí un inconsciente colectivo, ¿no? Donde se proyectan ideas, donde se proyectan emociones. Y, pues, me parecía como muy indicado por todo lo que estaba pasando con esto de la, de la pandemia, el encierro, la cuarentena. Y, de hecho, se iba a quedar Gárgola, pero al final, un día antes de que saliera, no sé si fue un día antes o dos, decidimos ponerle Gregor. En la cuestión del arte, fue algo inesperado. En realidad estábamos haciendo pruebas, Maguda, Power y yo. O sea, como, porque había muchas ideas también para la portada. El día que estábamos grabando, estábamos dando ideas, lluvia de ideas. Y, y me acuerdo que habíamos pensado en muchas cosas, como poner un reloj, así, penumbra, o una silueta en las persianas. Había una idea de que debía ser una cámara, que lo estaba viendo, o sea, como una cámara de vigilancia. Había otra idea de, de jugar con las sombras en, en su cara. O sea, queríamos hacer parecer unos, pues que las sombras de las persianas o de las cortinas eran unos barrotes en su, en su cara, ¿no? O sea, algo que fuera como muy sutil. ¿Cuándo se iba a llamar el encierro, no? El arte en esta ocasión se resolvió como muchas de las, de los demás elementos del EP. Se resolvió espontáneamente, que igual como el nombre como que no pegaba, pues tampoco la, la idea de la portada pegaba. Porque en realidad también la trabajamos como, con los elementos que teníamos al alcance en ese momento. Sin pensar en algún spot, sin ir a, a hacer la renta como, pues de algún lente o de algo que nos la diera como, con lo que saliera chido. Como lo hicimos, por ejemplo, con Chifnimay, que necesitaba como muchísimos más, este, elementos. Para este pensamos como, ¿qué se te ocurre que tengas a la mano? O sea, al final decidimos como bajar al lobby del edificio a tomar esas, pues, saber que salía con los reflejos del espejo y con los barrotes y todo. Se tomaron como un chingo de fotos. Yo tomé unas, la Power tomó otra. No, entonces fuimos así al lobby del edificio, en donde hay una parte como, con un doble enrejado, que además por, como está así todo junto a un espejo y la iluminación, este, pues, ahora sí que sin querer, ¿no? El edificio, la que está tal cual ahí, daba chido y te daba para unas composiciones como, pues, ahí chidillas, ¿no? Una geometría chida con las sombras y demás. Según me gustan muy rappers, entonces están chidas. Órale, o sea, Frida se súper rifó con el trabajo, las fotos quedaron poca madre. Y pues nada, o sea, se la mandé, luego, luego esa noche amagó y amagó, dijo, a huevo. Y ya, se quedó, o sea, como que no le movimos mucho a esa idea esta vez. Le gustó, luego, luego amagó y se quedó. O sea, estuvo cagado porque lo emplayamos, tal cual. Un poco con la idea de, además de los barrotes, dar esa sensación como de asfixia, ¿no? De, sí, como de que te estás asfixiando ya en este pedo. A Asgard se le ocurrió que quizá era buena idea buscar cómo emplayarlo, cómo ahogarlo en plástico. Y pues, amagó accedió. Y experimentamos un poco con esa idea. Por ahí debe de estar registrado cómo estamos emplayando a amagú. Y está todo sudado, todo ya haciéndose un sauna ahí. Se está empañando. Va a un Halloween. Acá le vamos a hacer un mocho amarillo del Jack Ma. No fue mucho tiempo. Tratamos de hacerlo muy rápido. ¿Cuál fue mi track favorito? Hijo, hijo, hijo. Ay, es que todavía ni tengo los nombres de las rolas. Híjole, yo creo que es Quémate en Casa. Cuando estaban como en sucio, era La Cueva. Esta última que le hicimos los últimos arreglos. O sea, la anterior de Juanse. La de Quémate en Casa. Quémate en Casa, esa creo que es la que más me gustó. No recuerdo el nombre, pero la de todas, así la uno, es como mi favorita, mi consentida. Híjole, la verdad es que los cuatro tracks son para mí buenísimos, pero quizá dos habitaciones es de mis tracks favoritos. Porque está Juanse, porque está Magú, porque nunca los había escuchado colaborar y porque creo que es una canción muy buena. Ya posteriormente cuando las escuché, que nos dio Mikey el primer borrador, me gustó mucho la de Quémate en Casa. Me hizo como moverme y bailar y así, aunque el track va como lento. O sea, es muy divertido y también así como el flip que le da a la frase, como un blues divertido en tu casa, así cuando estás enloqueciendo. Quémate en Casa, yo. Ya ahora, ya escuchándolas, lo he escuchado algunas veces para, siempre escucho ya después como el material para ver errores y todo esto, ¿no? ¿Qué faltó, qué sobró y ya sabes? Y ahora que lo he estado escuchando, vuelvo otra vez a la cueva. Creo que la cueva ahorita es de mis favoritas. La cueva. Ah, bueno. La cueva, gracias. La cueva. Fíjate que el resultado me gustó mucho. Creo que sí me animaría a montarme en beats así tan lentos, otra vez. Estos beats me gustaron porque puedes contar otro tipo de cosas y creo que se presta más para el escucha que les llegue tu mensaje. Yo creo que para todos generalizados es una colectividad inconsciente que salió a la luz porque nadie estaba preparado para vivir tanto tiempo consigo mismo, ¿no? Uno siempre busca las maneras de fugarse por aquí, por allá, o sea, güey, ya no soporto estar conmigo mismo aquí encerrado. Es porque estoy empezando a excavar dentro de mí mismo y pues, no sé, me asusta y sabes que salgo, agarro la farra, agarro la jarra. O sea, bueno, yo también la estuve agarrando confinado, pero es diferente, ¿no? O sea, al final del día te quedas en un mismo lugar y eso te va, te sigue y te está persiguiendo y no es otra cosa más que la persecución de tus propios demonios, ¿no? Fue muy divertido y que ojalá y las personas que estén escuchándolo, pues les divierte igual, ¿no? O les mueva algo que es, pues creo que lo más difícil de lograr, ¿no? Cuando haces, pues en este caso, música o rap, pues que tu mensaje o lo que trataste de hacer, pues le guste a la gente y lo tome como para, lo tome, pues sí, personal, digamos, ¿no? O sea, que se apropien de las canciones, eso es como lo más chido, ¿no? Que ya no sean mías, que sean de, pues de las personas que lo aprecian. Ja, ja. No, 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 no. Mis líricas vuelan como gárgolas Mis líricas vuelan como gárgolas Jack Mac baby Jack Mac baby Jack Mac baby